Bueno, quiero contarles que tenemos nuestra cuenta de Twitter abierta, es arroba678 del programa, arroba678 del programa, y Pedro Robledo, querido, bueno, vos hablabas de la emoción que te dio, como a cualquier homosexual, yo creo que como a cualquier ciudadano, ¿no?, en el discurso de la Presidenta, pero contanos cómo estás viviendo este momento particularmente. Bueno, primero que nada me tomo el atrevimiento de decirle un feliz día a los trabajadores, y a los trabajadores, y la gente que no tiene trabajo y está buscando, le deseo mucha suerte. Primero que eso es lo que quería decir. Obviamente que es un momento que se empezó a vivir por algo no deseado por nadie, que es que te peguen por ser quien sos, pero creo que puede llegar a ser, y está siendo, un momento en que distintas versiones, distintos partidos políticos, se puedan poner de acuerdo en la ley, por ejemplo, antidiscriminatoria, o empezar a regularizar, a ver si podemos encontrar algún consenso, alguna forma de poder frenar el acoso escolar en las escuelas primeras y secundarias. Hay una iniciativa de la Federación Argentina... Exacto, que se va a presentar el viernes a las 5 de la tarde en el Congreso. También hay otro proyecto que es el que le entregué a la Presidenta. Que es para penalizar justamente esos actos, no de discriminación. No, 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 a ver, la ley antidiscriminatoria, quiero dejar algo en claro, porque primero habían dicho que era un proyecto mío, no, yo no escribí, ni redacté ese proyecto. Es una modificación, lo que hace es incluir a la orientación sexual, general, género en discapacitados dentro de los moldes en que pueden ser discriminados, o sea, una tipología. Nada, la Presidenta se mostró de acuerdo con dicha reforma, reforma de esa ley, como todos los arcos políticos, mirá, yo me junté con todos, y la pregunta de todos fue, ah, eso ya no estaba, o sea, no hay nadie que se haya opuesto, me haya dicho, no, mirá, no queremos. Tenemos, es más, creo que la media sanción que tenía había sido acompañada por mayoría en el Congreso, así que no es algo que creo que sea difícil de sacar. Sí creo que va a ser un poco más complicado todo lo que concierna al tema del bullying y el tema del acoso escolar, porque ahí si hay un tema más de análisis con psicopedagogos, profesores, tiene que haber un consenso mayor para poder sacar esa ley, pero como le dije a la Presidenta y a todos los líderes políticos, yo creo que es lo fundamental, modificar la educación primaria y secundaria, explicar que nadie puede ser molestado por nada, o sea, no por condición sexual, por nada, o sea, uno tiene que ir a la escuela y poder ir a aprender, hacerse amigos, obviamente que siempre hay grupos donde, este es mi amigo, este no es mi amigo, pero no por eso acusar ni molestar al otro, y en ese marco yo imagino una educación homoparental mucho más profunda en las escuelas, porque creo que sería como empezar a solucionar el problema de la discriminación para los homosexuales de raíz, ¿no?, en explicarle a los chicos que existen familias homoparentales, que pueden tener padres homoparentales, y chicos que, bueno, que tienen, o sea, pueden ser homosexuales. No puedo dejar de reparar este y preguntarte por eso en la reacción y la actitud que tuvo tu madre, ¿no?, es una persona católica, apostólica, romana, y perteneciente al Opus Dei, digo, ¿cómo se vivió eso en la familia? Sí, no, bueno, mi mamá ya no está más dentro del Opus Dei, o sea, es una persona que tiene 10 hijos, o sea, teniendo 10 hijos creo que la diversidad en tu cabeza es automática, todos con sus propios problemas, sus propios deseos, sus propias posturas en todo. Nada, mi mamá, como se lo conté, por lo menos que yo era homosexual, obviamente tuvimos nuestra charla, como toda noticia que sorprende en una familia, pero cuando pasó todo esto, ella fue una de las personas que me apoyó y me dijo, mira, Pedro, si no salís y hablas vos, si, a ver, si esto, yo me acordaba, quiero decir algo, cuando pasa el tema este, yo me acordé de la violencia de género, ¿no? ¿Qué le dicen siempre a las mujeres? ¿Por qué no salen y hablan? Entonces yo me acordé de esto y dije, a ver, lo que mejor que se puede hacer es salir a hablar, contar y concientizar a la gente, ¿no? Yo obviamente recibí algunos comentarios, querés robar cámara, querés robar... Y yo no lo dije nunca, pero lo conté el otro día en una radio, en una universidad, es, yo ya trabajé en Televisión cuando era chico, trabajé en el teatro durante 3 años, la cámara no me importa, a mí me importa poder que la política pueda ayudar a que podamos vivir más en paz, y si me tocó a mí, y a mí no me da vergüenza estar en una cámara de televisión y contar y pedir conciencia, no sé, no le veo el defecto, al contrario, me parece que es algo positivo, no para mí, sino para toda la gente que vive, qué sé yo. Parece ser una carga de Occidente esto, Dante Palma, ¿no? Sí, yo te iba a decir eso, en realidad me parece que el kirchnerismo recoge toda una tradición de liberalismo político, que incluso están las primeras disputas allá en Estados Unidos en los años 50 por la reivindicación de derechos y de igualdad, y que me parece que en los últimos 10 años se... De la mano también de un cambio cultural, pero me parece que hubo una decisión política que hizo que ese cambio cultural se manifestase en leyes. Ahora, ya que lo tengo a Pedro acá también, quería en realidad preguntarle, porque ha habido en los últimos años algunas manifestaciones de referentes del PRO, por lo menos ambiguas o contradictorias, respecto de, por ejemplo, matrimonio igualitario, etc. Y vos que estás ahora en el área de diversidad de la Fundación Pensar, que se presenta como una usina de ideas del PRO, en realidad te quería preguntar que vos destaques dos o tres políticas públicas del PRO en la ciudad a favor de la inclusión y de la diversidad, y en todo caso, si es que falta algo, ¿qué agregarías más allá de estas que comentaste del bullying? Sí, sí, sí. Perfecto. Para mí faltar, faltan todos lados. Me parece que siempre se puede trabajar en, no solamente en leyes, como dije la Presidenta, se puede trabajar en planes de educación, y yo escribí una nota en Infobae que lo que hablaba es, podemos tener la ley. Ahora, ¿cómo puede hacer el Estado para que en la vida diaria y en la cultura de la población esas leyes se hagan, no sé, materiales no, se hagan, la gente las pueda respetar y pueda ser consciente de que se va una práctica social. Dentro del PRO, yo lo dije muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos un partido que realmente es plural en pensamiento y en temas como el matrimonio igualitario, Mauricio dio libertad de voto, que votaran lo que realmente ellos pensaran, y tuvimos diputados que votaron en contra y diputados que votaron a favor. Y quiero recalcar algo, como en todos los partidos políticos, hubo votos en contra y votos a favor. Ahora, aquellas personas del partido que tengan un pensamiento distinto a aquellos que votaron a favor, bueno, bienvenidos sean, y qué mejor que yo poder sentarme a hablar con ellos y tratar de llegar a un consenso y poder tratar de cambiar sus posturas si para mí son contrarias a poder vivir en comunidad. Entonces, yo creo que mucha gente te preguntaba, ¿por qué sos del PRO? ¿Por qué sos del PRO? Bueno, lo dije en Duro de Omar. A mí lo que más me asustaba era no poder entrar políticamente en un partido por mi condición de homosexual. Yo estoy en el PRO hace cinco años, nunca recibí ningún tipo de ofensa, ni mucho menos. Cuando yo mismo me preguntaba, decía, ¿pero cómo? ¿Alguien del PRO puede votar en contra, en otro a favor? Y yo realmente lo dije bastantes veces, yo creo en la diversidad, pero no en la diversidad sexual, yo creo en la diversidad de todo, diversidad de ideas. Y si alguien no está a favor, bueno, listo, ahí estamos los que estamos a favor para poder ir a discutir ideas y discutir políticas. Entonces, quería decir algo. Es, a mí más que el dicho, lo que haya dicho una vez, una persona, si alguna vez estuvo un desafío, porque tampoco nadie es juez acá para venir a apuntar con el dedo y decir, este hace cinco años dijo que, y menos en política, porque me parece que estaríamos todos en el horno. Ahora, a mí importa la política pública. Se puede contar de una forma o de otra. Si uno agarra, por ejemplo, creo que es el libro de Osvaldo Bazán, cuando relata el matrimonio humanitario, uno ahí encuentra un párrafo donde destaca la forma actual de Mauricio Macri frente al matrimonio humanitario, donde no se apeló a la causa, donde después hubo una interna judicial entre dos fueros y se resolvió. Entonces, en diciembre dicen, no, porque en el 2003 dijo que, bueno, a mí importa la política pública. Hoy, por algo, las personas homosexuales caminamos libremente también en la Ciudad de Buenos Aires. Se casa gente de la Ciudad de Buenos Aires. Este año son las primeras jornadas de diversidad en la Ciudad de Buenos Aires. Es una política pública. Como decías, son las primeras jornadas que se van a realizar por la diversidad el 17 de mayo. Yo sé que la Dirección de Diversidad está trabajando de forma fuerte para poder concientizar. Vamos a tratar de, se está tratando de trabajar en el, para que salga el día de, se llama el día de visibilidad lésbico que está pidiendo un grupo de chicas que quieren que se pongan el 7 de marzo, que quieren que se pongan el almanaque. Y nada, yo en las reuniones que tuve con Mauricio, que fueron tres este último tiempo, él me dijo, mirá, yo quiero que estés en esta área y que sepas que tenés todo para trabajar en favor a la diversidad, no solamente sexual. Y eso me lo aclaró muchas veces Mauricio. En la diversidad, en todo sentido. Y el área de diversidad incluye muchos otros grupos. Entonces, a mí eso te voy a responder. Porque vos podés tener, por ejemplo, un gobernador, como es el gobernador de Salta, que supuestamente es del proyecto nacional y no aplica la ley de educación sexual. ¿Y cuántos chicos vienen de las provincias gobernadas por kirchnerismo a vivir a la ciudad de Buenos Aires? Porque por más que esté la ley, la policía o la gente, la discriminación se vive mucho más fuerte en otros lados. ¿O por qué, por ejemplo, Rosario, que no es gobernada por kirchnerismo, o la ciudad de Buenos Aires, son dos ciudades que permiten a los homosexuales extranjeros casarse en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario? Creo que la única otra ciudad desagregosa es en Tierra del Fuego. Hay muchas ciudades kirchneristas donde no está eso. Entonces, esto me parece que no es una bandera de un solo partido político. Me parece que a mí, siempre lo dije, más que el dicho, que digan lo que quieran. Ahora, al momento de legislar, y al momento de actuar, y al momento de direccionar política pública para la convivencia de todos, yo me quedo con eso. No somos ustedes. Está bien, compregamos que la iniciativa también fue tomada por este Ejecutivo y esto. Sí, sí, sí. Pero también creo que hay muchos en la Rúmenos. ¿Cintia García? Claro, y además con la ley de matrimonio igualitario, usted puede casar en cualquier jurisdicción de cualquier provincia del país, independientemente de quién gobierne. Te corro un segundito del tema diversidad que me parece que lo manejas muy bien y que es interesante. Nosotros en este programa también hablamos mucho, hacemos mucha crítica de medios. Te quería preguntar cómo te posicionas vos frente a la mirada, frente a la ley de medios, al no cumplimiento de la ley de medios, cómo mirás los diarios, cómo te informás, si tenés alguna autocrítica sobre la delegación representativa de ciertos políticos hacia los titulares de los diarios o el amparo mediático hacia, por ejemplo, Mauricio Macri, del Grupo Clarín. ¿Qué mirada tenés? Para empezar tengo una mirada crítica de los medios de comunicación en general. A ver, que hoy se esté titulando ahí Pedro Robledo del PRO, otro PRO en 678 en un programa público, y a mí me sorprende y en cierto punto me asusta, porque siendo la TV pública debería ser algo normal que venga cualquiera de cualquier partido político. Que hoy la gente en Twitter me diga, otro de 678, guau, no se puede creer, me llama la atención. Que haya un grupo mediático como Clarín, que durante tanto tiempo controló tantos medios de comunicación, también me sorprende y tampoco me gusta. Ahora, ¿qué os llevo a la ley de medios? Yo creo que la ley de medios, lo estudié en la universidad, el tema de la ley de medios, fue una ley que se empezó a construir con el consenso de mucha gente, organizaciones, gente de organizaciones religiosas, diputados, o sea, de todos lados. O sea, me parece que es una buena ley que se construyó por el consenso y por el diálogo, y por la comunicación y por la diversidad, pero me da miedo porque siento que hoy en día se están enfrentando el monopolio de Clarín con el monopolio de medios del gobierno. Porque me decís, ¿con qué te informás? Yo me levanto, mirá, te lo digo, yo me levanto, agarro mi computadora, siempre, me ando temprano, abro La Nación y Página 12, siempre. Abro La Nación, Página 12, Info News, minuto a minuto, te dice todo lo que pasa, y cuando yo entro en el subte, en la línea de en Congreso Tucumán, ahí tenés una chica de pelo negro que es divina, un pelito cortito, siempre la saludamos, y te entrega en Tiempo Argentino. Y cuando entras en el subte, te dan la razón. Entonces vos tenés la razón y Tiempo Argentino. Y yo leo todo. Y quiero decir algo, como vos decís, cobertura mediática del jefe de gobierno, a mí las tapas de Página 12, con el tema de las inundaciones, me da vergüenza ajena como argentino, no como militante del PRO. Que diga en la inundación de la Ciudad de Buenos Aires, Venecia sin ti, y en la inundación de La Plata, donde hubo más de 50 muertos, diga lluvia y lágrimas, a mí me da tristeza. Porque parece que de un lado hay cobertura mediática, del otro no. Pero usaste la palabra miedo y la palabra monopolio del gobierno. Quería preguntarte por qué tenés miedo, por qué usas la palabra miedo. Y segundo, decirte si sabés que la ley de medios, justamente su espíritu es antimonopólico. O sea, no hay manera de generar un monopolio con la ley de medios vigente. Sí, sí. El tema monopolio es, la palabra miedo es, no me gusta más que miedo. Yo siento, yo como argentino, perdón, yo siento que hoy hay un enfrentamiento de dos monopolios mediáticos, el del gobierno y el de Clarín. Ahora, una cosita, una aclaración, y es que quizás lo que sorprende, no quizás, lo que sorprende cuando venís vos a 678, o cuando vino tú, tú con Militón, para llamarlo de algún modo, es que se ha invitado a mucha gente de la oposición a 678 y la mayoría no han querido venir. Lo sorprendente no es la invitación de 678, sino la asistencia de alguien que sea de la oposición y que venga, ¿no? Así que yo también creo que esto es importante destacarlo del mismo modo que la no manipulación de los testimonios de la gente que viene. Eso es el nombre del programa, ¿no? Sí, que yo creo que, a ver, yo no voy a poner a decir a quién invitaron, a quién no, porque no lo sé, y no voy a mentir. Yo creo que esto no es culpa ni de 678, ni culpa de Clarín, me parece que debemos hacer una autocrítica, no sé, todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos, porque como acá, vos decís que invitan a gente de la oposición y no vienen, yo lo voy a asegurar que seguramente... Se dice públicamente. Yo te digo, seguramente desde, no sé, Juego Limpio, cualquier programa de TN, también inviten a gente del oficialismo y tampoco quiere ir. Y también lo han dicho. ¿Vos estás seguro? No, no, lo han dicho, lo han dicho en la televisión ellos. Bueno, pero digo, a ver, la cuestión es, vos has venido aquí y has visto cómo se te trata y cómo trata este programa de la imitación de los... Digo, quizás el problema de la gente que a veces no va a Juego Limpio o alguno de los programas del monopolio Clarín, digo, tiene que ver con justamente la manipulación de la información. ¿A vos te da vergüenza decías alguna etapa de Página 12? Creo que... Le voy a pedir a Nora Veira que conteste también algo de eso si le parece ya que trabaja allí, pero digo, a mí me produce mucha más vergüenza ver mentiras expresamente, digo, mentiras canallescas, digo, aparte de las cosas humillantes sobre la presidenta en medios de comunicación de masas como Clarín o La Nación. Digo, cuando hablo de mentiras es decir algo que se sabe claramente que no es así, Pedro. Y esto no es por una posición militante ni mucho menos. Digo, sí. Sí, no, yo quería aprovechar porque a mí me parece que la verdad es que en la presencia de Pedro la idea de enredarnos en un debate político y ideológico sobre un vasto territorio de temas que obvia, en el que obviamente no vamos a coincidir, y por algo él pertenece al PRO y nosotros tenemos una visión diferente. Yo querría concentrarme en algo muy interesante que dijo Pedro, o que se desprende de lo que dijo Pedro y de lo que estamos diciendo todos, que es que la Argentina desde el 2003 ha conseguido consensos transformadores en términos no solamente de decisión política y de políticas públicas sino también espirituales, ideológicos y culturales que me parece que vale la pena subrayar. Yo como persona que participo y adhiero a este proyecto político tengo la impresión seguramente falible y seguramente discutible de que es el impulso de Néstor y de Cristina Kirchner lo que junto con una demanda social abrió paso a cosas que nosotros yo personalmente en el 2003 para no hablar del año 70 donde también podría podría hablar de cómo era el trato con las personas diferentes en materia de elección sexual y cómo era mi trato no del otro sino de todas las personas con las que yo convivía me parece que es extraordinario el cambio político-cultural que cada uno le puede atribuir a las razones que quiera pero que no se puede negar que ocurrieron en un periodo histórico concreto y con una conducción concreta eso pone a las cuestiones a las otras cuestiones en un lugar subsidiario incluso nada más que con el discurso de Pedro uno podría agarrar para tomar el debate el esbozo de debate que estamos haciendo podría tomar muchas de las cosas que se dicen del periodo 2003-2012 y decir cómo pueden decir eso cuando un militante del PRO una persona que se asume y que orgullosamente defiende las posiciones de Mauricio Macri está diciendo esto sobre este cambio cultural sobre este piso de idea de lo que tiene que ser la civilización me parece que esto es maravilloso el PRO puede tranquilamente y tiene derecho y por algo están y se vota o no se vota tiene derecho a decir nosotros en la oposición contribuimos y Macri permite y está todo bien yo yo que estoy a favor de este gobierno digo para mí esto no hubiera sido posible sin Néstor y Cristina Kirchner al frente del ejecutivo Nora Veiras si a mí me parece que intentar compensar la cobertura mediática que tiene tanto Mauricio Macri como Daniel Scioli en los medios hegemónicos en Argentina con una etapa de Página 12 cuyo título puede ser más o menos acertado me parece absolutamente inadecuado además creo que eso se refuta solamente haciendo un seguimiento de lo que ha sido la cobertura de la inundación en la provincia de Buenos Aires en Página 12 sin ir más lejos con la nota que publicó el domingo pasado Horacio Verbisky sobre las consecuencias políticas y la forma en la que el gobernador de la provincia de Buenos Aires informó y su gabinete sobre la cantidad de muertos en la provincia sobre las diferencias en las apreciaciones de los jueces entonces me parece que nota investigación que no hizo ningún medio de los que sí cubren a Daniel Scioli a nivel nacional en el caso de Mauricio Macri creo que es absolutamente ya ocioso discutir la cobertura mediática basta verlo con hechos nimios como con hechos relevantes en el caso de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires me parece que eso quedó claro pero lo que pasa es que a veces también los medios tienen que ir contra sus propios intereses cuando la contundencia de la información es tal que no se puede ocultar cuando vos tenés media ciudad inundada y gran parte de los votantes no, no, no media ciudad inundada no, no exageremos no, no, no perdóname que se inundó toda la provincia de Buenos Aires no se inundó toda la provincia de Buenos Aires bueno, media ciudad para mí media ciudad inundada no, no se quiere referir a los mapas de la ciudad de Buenos Aires media ciudad inundada bueno, a ver cuál es la diferencia que hay cuando hay seis muertos en la ciudad de Buenos Aires no hay diferencia entre los muertos pero no diga media ciudad inundada bueno, perdóname te lo preciso es una inundación trágica en la ciudad de Buenos Aires en la cual no se equivoca bueno, está bien querido no es esa digamos, creo que ese no es el medio de la cuestión nadie dice que ese es el medio bueno, entonces me parece que usted tiene una responsabilidad periodística es decir, media ciudad inundada se está equivocando te estoy hablando es una manera de hablar medio mundo no es que te estoy diciendo me parece que mi rigurosidad no pasa por esa apreciación te puede gustar o no lo que yo opine pero mi rigurosidad informativa no pasa por eso es más o menos acertada acepto que puede sonar según tu interpretación y la protección y la misión que vos mirás al gobierno de la ciudad de Buenos Aires te parece que no ha sido de tanta relevancia para mí ha sido gravísima la inundación en la ciudad de Buenos Aires como ha sido gravísima la ciudad la inundación en la ciudad de La Plata la cantidad de muertos es aberrante sea uno sean 50 sean 100 esto habla de responsabilidades políticas que digamos cruzan a todos los partidos políticos y me parece que entrar en una discusión y digamos tratar de estigmatizar a Página 12 por ese titular me parece poco afortunado de tu parte pero es un debate menor en el marco de lo que estamos discutiendo creo descame terminar por favor con esto con respecto al tema en general el tema de la diversidad y lo que ha implicado el avance de la sociedad y en este caso el avance de la sociedad resguardado e impulsado desde las políticas públicas que me parece que es ahí donde se hace eje en este momento vengo de asistir la verdad a la presentación del libro que escribió Julián Capasso sobre Víctor Hugo Morales en el teatro en el Ateneo y la verdad que fue reconfortante fue reconfortante por la presencia de quienes estaban ¿no? de quienes estaban en el escenario que eran bueno desde Adrián Paenza pasando por Apo por Perfumo el Chavo Fux Matías Caniziani ¿cómo se llama? Caniziani las presencias que había entre el público desde Dolina hasta el doctor Raúl Zaffaroni al humorista Miguel Repo bueno muchísimos otros y Víctor Hugo dijo al final que él se sentía representado por ciertas políticas públicas sobre todo ¿por qué? porque en este momento en Argentina el respeto a todas las minorías era algo que se estaba haciendo carne en lo cual se había avanzado socialmente y me parece que eso es fundamental que esto es lo que realmente habla de cómo hay un salto cualitativo en la democracia cómo se han impulsado leyes que han incluido a muchísimos que faltan muchísimos incluir por distintas razones pero que hay una visión política y un impulso desde quienes ejercen las mayores responsabilidades políticas a nivel nacional que ha permitido eso que ha permitido debates que no sólo en la Argentina eran impensables hace pocos años sino que en el mundo siguen siendo de vanguardia me parece que eso es lo realmente rescatable ¿puedo decir algo? sí, por supuesto yo coincido con ella y coincido también con usted en que no se puede negar que el ejecutivo actual y Néstor impulsaron la ley matrimonio humanitario sería no querer ver una realidad eso es lógico es obvio y es yo lo reconozco y me alegro por eso o sea tenemos que acostumbrar como yo le dije a Antonio Nieti tenemos que acostumbrar alegrarnos por los triunfos del kirchnerismo criticar aquellas cosas que consideramos mal y alegrarnos por los triunfos también no quiero hablar del kirchnerismo del PRO sino de los gobiernos provinciales de los gobiernos nacionales pero te parece que sucede Pedro Robledo esto alegrarnos por lo que le pasa al otro me parece que es una autocrítica que nos deberíamos dar casi toda la sociedad argentina me parece que no se da y quiero decir algo que obviamente podemos disentir y está buenísimo que podamos disentir más en la televisión pública que es cuando hablamos de los medios de comunicación yo soy una persona que he ido al 8N he ido al 18A después de estar reunido dos horas y media con la presidenta el secretario de Hechos Humanos me llevó con su auto hasta el congreso y me fui a manifestar contra la reforma judicial o sea de la Casa Rosada sentada con Cristina a manifestarme contra la reforma judicial sin ningún problema quiero también decir algo y lo que yo digo es yo cuando fui al 8N y al 18A los únicos por ejemplo canales que yo vi fue bueno la vi a Cintia que creo que fue el 8N fue la primera que fue que me pareció algo increíble y muy rescatable me parece bueno que se muestre y ningún otro ah bueno ITN cada tanto manifestaciones que por un lado dicen a ver la policía federal dice fueron tres gatos locos quiero decir algo y que yo considero que no fueron tres gatos locos tampoco la policía no pero perdóname pero te voy a aclarar porque vos me vos me agrediste a mi yo te quiero no perdóname quiero terminar quiero terminar de decir la idea bueno yo lo que quiero quiero terminar de decir la idea como la traje de terminar a ella yo la idea lo que digo es yo también siento que hay una cobertura mediática porque yo no vi canales de televisión por ejemplo en el 8N que mostraran la masividad de gente que faça manifestaciones entonces yo a veces digo siento que hay cobertura mediática de los dos lados y esta pregunta vino a ¿qué pensaba la ley de medios? fue una ley positiva que se construyó del consenso de ideas y diversidad hoy yo como argentino no como del PRO siento que hay un enfrentamiento entre dos monopolios el monopolio Clarín y el monopolio en los medios del gobierno les gusta o no les gusta lo que yo siento no está muy bien por eso cada punto lo podemos discutir y creo que lo que estaba haciendo Laura Veira cuando te estaba cuando la interrumpiste para que ella te aclarara lo de la policía cuando vos decís hubo tres gatos locos nadie la policía federal no dijo que hubo tres gatos locos es tan digamos esa expresión es tan digamos tan irrelevante como mi comentario previo sobre medios entonces me parece bueno entonces llegamos a un acuerdo yo creo que me parece pero disculpame una cosa cuando vos decís primero creo que hay varias precisiones para hacer cuando vos hablás de monopolio yo primero no creo que existe un monopolio porque si no estaríamos hablando de uno solo y esto no es lo que existe existen grupos hegemónicos me parece que la preponderancia de la cantidad de medios y licencias que tiene el grupo Clarín en la Argentina es absolutamente insostenible en una economía de mercado en un sistema capitalista como el que vive la Argentina y como el que vive cualquier país capitalista del mundo incluso en Estados Unidos sería impensable sería impensable en Estados Unidos o en cualquier lugar serio en cualquier país europeo que sea más o menos sensato en lo que implica la posibilidad y la diversidad de voces teniendo en cuenta lo que es hoy en día la comunicación y lo que lo que es la comunicación y el rol protagónico que tiene como un actor político en toda sociedad desarrollada entonces me parece que eso no es son monopólicos no hay grupos privados que tengan ese poder comunicacional en ningún otro país de digamos de los sistemas democráticos del mundo entonces no somos y de parte del Estado me parece que no puedes hablar de un monopolio menos si no se puede hablar desde el lado privado menos se puede hablar desde el lugar público de medios de comunicación no sé cómo lo quieras llamar no es un monopolio pero además no es equivalente perdón por no utilizar la palabra correcta no es equivalente lo que pasa es que frente al imperio de la ley de medios no hay posibilidad de que ningún grupo mediático sea un monopolio y me parece que ese es el triunfo del que vos hablás una cuestión para ordenar esto porque estamos hablando sobre la ley de medios que no era el caso también quiero hacer una pequeña inclusión se me ocurre digo así al azar vos tuviste la agresión que sufriste te invitó la presidenta vamos a ir a un informe ahora acerca de eso te ocurrió que por ejemplo a Cintia García que sufrió una agresión por parte de gente que había sido convocada entre otros líderes por Mauricio Macri que no asistió pero que convocó el 18A digo ¿por qué no se dio ese tipo de fair play de juego igualitario que para el caso creo que era una situación muy semejante? son todos ciudadanos que merecen su respeto que fueron agredidos por energúmenos no hay otra forma de llamar a la gente que tuvo tanto la actitud violenta con vos como con Cintia como con tanta otra gente como con tu compañero del PRO digo ¿por qué te parece Pedro que no se da eso? yo creo que a ver yo no soy una persona violenta y condeno todo tipo de violencia la que pueda haber en una marcha contra el gobierno o en una marcha donde haya gente del gobierno o sea militantes a favor del gobierno yo ayer caminé por la avenida de Mayo frente a la casa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la gente que estaba yendo a manifestarse en contra del gobierno de Mauricio Macri con palos fierros hierros que con navaja le hacen punta las caras tapadas destruyendo edificios públicos condeno todo tipo de violencia de un lado del otro cualquier lado claro pero eso no no pero no tiene nada que ver con la pregunta que te está haciendo en la marcha en la legislatura de ayer no hubo ningún no hubo ningún desmadre ni ningún enfrentamiento ni nada sobre la avenida de Mayo sí bueno pero te invito a venir conmigo a que los puedas comprobar la gente que estaba enmascarada no es ciertamente no es representante de políticas oficiales no me parece claramente no bueno respecto a Cintia que fue heredida yo realmente no lo vi no te vi si fue heredida como digo o sea creo que fue heredida debería salir con el arco político en conjunto a rechazar lo que le pasó como pasó con lo mío debería pasar con todos que no se debería estar discutiendo no claro pero no te estaba diciendo que no hubo líderes o dirigentes que tuvieran esa actitud vamos a ir esperemos que la tengan esperemos que la tengan